Ahora si cayeron amigos, miren y ahora las chikatanas Miren allá, la gente de aquel lado también andan recogiendo Ya no es igual como antes, al menos aquí en esta calle Nomás recordamos cuando estaba bien iluminada De verdad, no les miento, en cada casa prácticamente había un poste Ahí arriba había un poste, el otro acá, donde está la tienda Que estaba la casa de mi abuelita, pues estaba otro poste, por ahí se ve la seña Todo hasta acá, y todo, todo iluminado Por lo tanto caían y también caían un montón de chikatanas Todos nos levantábamos, todos mis primos Allá arriba, mira, en especial mi prima Zuli Se escuchaban sus gritos luego Y aquí nos veníamos a levantar las chikatanas, miren Ahora digo de otra manera Miren, ahorita con la escobita se van barriendo, se van levantando Y acá ya está lista la cubeta Con agua, miren Miren, hasta Gonzalito, anda, Gonzalo Miren, todo esto Las primeras lluvias Las primeras lluvias en Tecuanapa Poca, no mucha lluvia Ha caído, pero pues ya salieron las chikatanas Miren Lo que todo costeño, lo que todo guerrerense espera Las chikatanas Hay muchas pequeñitas, no hay tan grandes Pero ahí vamos aprovechando todo, miren Vamos a levantar todo lo que se pueda Y como ven, ya viene el amanecer Ya se empieza a ver Allá al fondo, miren lo rojo Quiere decir que ya viene el sol Hay que apurarnos, hay que apurarnos A levantar las chikatanas Porque Si no, nos gana Y se van Algo que hacíamos pues Las famosas peleas que realizábamos Miren Así también jugábamos con las chikatanas Se iban más y otra vez las poníamos A ver A pelear Miren Bueno, ya vamos a echarlas Qué bonitos se ven Y andan Andan los zanates ahí Porque los zanates también se alegran Porque van a comer chikatanas Miren, ahí está Ya vieron ustedes Miren Antes cuando había pollos Los vecinos aquí tenían pollos Teníamos pollos Hasta los pollos salían Hasta los pollos salían A comer chikatanas Nos andábamos peleando con los pollos Con los sapos Porque nos ganaban las chikatanas Así que nosotros Andábamos A las ganadas Pues miren ya Es lo último Ya Se terminaron Se están terminando Todavía unas que otras Sonido Sonido Sonido